¿Lo vieron? No nos tardamos nada y ahora sí regreso a enseñarles cómo combinar el color de la temporada, el más popular, se ve bien con todo, tanto en rubias como en morenas, y es el color camel. Veamos estas lindas opciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se combina con todo, se ve muy elegante, le favorece tanto a rubias como morenas, y hay diferentes tonalidades. Esto es lo básico que vamos a ver, es un beige un poquito más intenso de lo normal, que no llega a café. Pónganselo con negro, es una combinación básica, me encanta cómo se ve con este color, pues es muy elegante. Quise usar algo casual como unos jeans negros, los típicos que tenemos que tener en el closet. Yo los tengo rotos, si ustedes quieren los sencillos, pues no tienen absolutamente nada y los pueden usar de día, de tarde o de noche también. Estos van a ser completamente pegados al cuerpo, skinny, terminan cerraditos, pero hay gente que le favorece otro corte, puede ser el recto, puede ser el bota, cual sea el que les quede mejor, ese es el que tienen que usar. Unos zapatos bajos, aquí la opción me encanta porque vamos a estar cómodas, es algo sencillo, estos son mocasines estilo Voyage. Y una bolsa, aquí quise agregar los flecos, que vienen muchísimo en esta temporada, es una bolsa que podemos llevar así o también de lado. Ahora que nos vamos a ir por el lado opuesto, ¿qué les parece si la prenda que es en color camel son unos jeans o unos pantalones también podrían ser? Yo quise que fueran estos que encontré que me enloquecieron. Este tono es un poquito más abajo, si se fijan, está como más clarito, pero se ve espectacular, sigue considerándose camel, sigue viéndose bien con el negro, pero ¿qué les parece si lo combinamos con blanco? En este caso, como quise que fueran muy pegados y pueden fungir también como leggings, quise ponerme una camisa larga. Estas camisas vienen mucho de moda, se las puedes robar al hermano, al novio, al primo, a quien sea y se ven espectaculares. Esta sí es diseñada para la mujer, la encontré y me encantó. Es como un poquito más estética de la parte alta, pero luego abre en la parte baja. Me encanta este efecto porque a las personas como yo con cuerpo rectangular nos crea como un poquito más de volumen en la parte baja, que es básico. Quise ponérmela con unos zapatos que se vean lindos, pero que sobre todo me den altura, que me hagan ver mucho más estilizada. Por ejemplo, estos regresaron las plataformas, que nadie les diga lo contrario, así que pónganse las más altas que encuentren, pero sobre todo que sean cómodas. Si se fijan, este es de madera, aunque no lo crean, no pesa mucho. Es tipo guarache, es tipo sandalia. Va a estar cerrada, pero también entre abierta y cerrada, así que se las recomiendo cuando no hace mucho frío o no está lloviendo. Pueden usar cualquier otro tipo de plataforma o zapato cerrado, la terminación que elijan. Este es redonda, pueden irse por punta o también por la que es chata, que se ve muy bien con todo. Aquí voy a agregar el color camel nuevamente, un toquecito más. En esta bolsa, es una bolsa extra grande que se ve súper clásica y formal a la vez. La textura hace que sea ideal para otoño-invierno. Me gusta muchísimo porque es tan grande que me cabe todo lo necesario. Y hace un contraste con el otro tono de camel que vemos y se ve increíble. Ahora que para las fanáticas de este color, atrévanse a usar un total camel look. Así como lo oyen, look total en camello, el color camello, el de la temporada. Vamos a comenzar con un abrigo. Este abrigo es oversized, es un abrigo extra grande. Ideal para usar con cualquier color. Obviamente cuando hace mucho frío porque es demasiado calientito. Me encanta que sea grande, tiene por ahí un cinturón que podemos ajustarlo para vernos un poquito más delgaditas, acinturarnos un poquito. Me gusta mucho usar diferentes propuestas del mismo color. No va a ser exacto el mismo tono, esto es lo que lo hace divertido. Así que, ¿qué les parece si agregan un suéter? El suéter puede ser el que encuentren. Yo escogí algo liso para que vean qué elegante se ve. Va a ser un tono arriba del que estamos viendo en el abrigo. Es un suéter sencillo, cuello redondo, como les decía, que es el que me favorece a mí. Ustedes pueden optar por cualquier otro escote en el cuello de este suéter. Un color más abajo, un color más arriba. Ustedes lo eligen. Es guanguito, es suelto, es muy casual, cómodo para este clima frío. Vamos a usar unos leggings. Los leggings son en color chocolate, un color que hace muy lindo contraste con el camel. Son completamente entallados. Es decir, tenemos que usar algo largo en la parte alta o usar una chamarra o un abrigo para cubrirnos y que no se vea como demasiado. Ustedes podrían usar unos jeans, unos pantalones de este tono. Lo que encuentren está perfecto. Los zapatos. En esta ocasión quise que fueran zapatos estiletos, zapatos estéticos, lindos con tacón, como estos que vemos en color beige. Y la bolsa ya no va a ser muy llamativa, va a ser una bolsa normal, también con flecos, que siento que se ve increíble y está lo suficientemente grande para cargar lo indispensable. Si tienes algún look que te gustaría ver o alguna prenda que quisieras usar, déjalo en los comentarios y suscríbete.